Súmate a los amigos de Rafael Álvarez y ven a la gran inauguración de nuestro local este sábado 15 de febrero. Por su gran obra física y humana desde la Municipalidad Distrital de Carabahillo. Por ello, súmate a la construcción de la carretera Carabahillo-Canta, a la construcción del nuevo Palacio Municipal, Casa de Todos los Caraballanos, a mejores y más hermosos parques, a la futura construcción del Puente San Martín, a la electrificación masiva del Valle del Chillón, a la instalación de los servicios de agua y desagüe en Lomas de Carabahillo y San Pedro de Carabahillo, a la defensa de la salud de nuestras mujeres y niños, y a más muros de contención, escaleras, pistas y veredas. Por todo ello y mucho más, Carabahillo no debe parar.